buenos días buenas tardes buenas noches puerto rico a pie en el día de hoy me dirijo hacia el valle de lajas y bajando usted sabe que soy de caróvana y bajando para área suroeste y voy a visitar a la finca o la hacienda sueño de las de su propietaria miriam ramírez y mira ramírez yo la logró contactar gracias ariel que yo le firmé un videíto en su propiedad de la gallina ponedora y entonces pues me hizo el contacto con ella y él me narró velado me contó el emprendimiento de esta dama y decidí pues moverme del área de carona para acá porque tenía que documentar esto y vamos a visitarla para ver su hacienda y ver todas las cosas que ella hace allí sé que es una mujer de emprendedora me puse a buscar la información de ella en las redes sociales y ella pues tiene la cultiva eno tiene unos esquí malito que saben espectaculares tiene siempre a palcha tiene es hasta apicultora así que imagínese lo diversa que ella y vamos para ella a visitarla para ver cómo es la hacienda así que si te interesa este tema quédate con puerto rico a pie mi nombre es miriam ramírez soy la presidenta de la finca los sueños los sueños fueron en lajas como surgen los sueños yo quería ponerle un nombre pero ya estaba acogido en una hacienda de dorado y como uno confía que en los sueños se hacen la realidad siempre ha sido muy muy motivadora muy positiva le pusimos eso en spanglish porque aquí recibimos fondos y ayudas en ocasiones pues federales y locales así que lo pusimos en los sueños es una creación de mi esposo que es pan descanse fernando quiñones en ese momento y yo en el 2003 2004 que escribimos la finca y emprendimos esta marcha para aportar lo que es la agricultura que no es nada fácil pero tampoco es imposible solo hay que meterle corazón meterle ganas a lo que hacemos y estar bien enfocados hay que concentrarse hay que hay que pensar hacia el futuro y ir llevándolo poco a con mucha organización serles fieles a los clientes y con buena calidad los clientes también son fieles a nosotros mi marido en ese trayecto pues aprendió en otras fincas de cómo manejar tractores él era estudiante cuando yo lo conocí de agronomía pero no le gustaba después lo agrícola y pero le cogimos cariño a lo que es la finca aprendimos a manejar mi papá siempre yo le ayudaba era la única de las cinco hijas que le ayudaba con sus camiones era era chofer de camiones de volteo y de caña y de todo remolques y yo aprendí a cambiar gomas con él aprendí a hacer toda la mecánica entonces yo luego en el pasar de los tiempos con mi esposo pues le enseñé a ir a cambiar gomas para nuestros vagones a engrasar las máquinas y cualquiera diría eso es trabajo de hombre pero realmente pues fue una mujer quien le enseñó a él y a los empleados que fuimos teniendo y hoy día tengo un empleado que lleva 16 años conmigo también que es mi mano derecha y los demás que han llegado pues también se les enseña para que ellos aprendan y ahora somos un equipo ganador acá en los sueños mi esposo pierde la vida cuando estaba ejerciendo su trabajo de piloto en la policía municipal de san juan en un proyecto que hubo de de vigilancia en helicóptero los llaman al helicóptero para que alumbraran un área donde un hubo un carjacking y presuntamente esos individuos de ese carjacking entraron a la barriada san jose y tiraron las armas entonces ellos los policías que estaban en tierra querían conseguir esas armas y casualmente en esa barriada aparentemente había una reunión de narcos y ellos pensaban que la policía que entró a ese lugar era por ellos aparentemente según la investigación federal en el juicio luego el no sé no decir la palabra que utilizan en la calle pero el líder de esos narcos le dijo sácame a este helicóptero de aquí para nosotros huir y al dichoso sólo ocurrió dispararle a la nave la nave tuvo mucho al percance tuvo que aterrizar de emergencia en un parque de pelotas donde habían niños jugando precisamente su juego de pelotas afortunadamente no corrieron hacia el helicóptero sino eso hubiese sido peor pero una de esas balas atravesó le rozó a otro de los policías que estaban en la parte atrás de la nave y atravesó el asiento de mi esposo y al otro día por más que el cirujano me dijo que hizo trabajar complacido con lo que había sido su operación que solamente le preocupaba una infección pero el corazón de mi esposo no aguantó al segundo día y fue un 5 de mayo que falleció hace ya bueno 13 años los sueños fun está ubicada en la carretera 116 kilómetro 8 del barrio sabanayegua de lajas eso queda entre la casa en forma de barco y la entrada hacia la parquera muy accesible en la carretera 116 es una finca en su mayoría de producción de forraje de heno que es la raíz alimenticia de lo que comen pues el ganado las vacas de leche los cabros los caballos en puerto rico que están en confinamiento también tenemos un proyecto de parcha que nosotros le llamamos parcha brava y ahí vendemos la fruta entera y también en pulpa en bolsitas de una y de dos libras somos los creadores de los esquimalitos de 12 pulgadas de sabor pura fruta nosotros frutas que cultivamos aquí que le compramos a otros colegas agricultores de la zona y bueno producimos entonces ahora gallinas ponedoras esperamos que para en los próximos meses ya podamos tener lo que le llamamos los huevos felices nosotros cualquiera puede producir huevos donde nosotros son felices porque nosotros le hacemos una carita feliz a cada unidad entonces cuando uno se hace un omelette por la mañana un desayuno y ver esa carita aunque esté así toda rota para el lado te va a sacar una sonrisa y eso lo que uno provoca uno uno quiere que la gente sea feliz que la gente se levante con ánimos de comerse el mundo y que confíe y que y que ame lo que hace desde el 2011 pues yo sigo completamente sola en el manejo de mi empresa de mi finca los sueños farm tengo dos hijos chicas fabiola de 16 y el niño de marcos de 11 años y ellos son mi motor no para para yo seguir hacia adelante nunca me dejo llevar que si soy mujer que no puedo hacer esto yo estoy en un mundo que usualmente es característico para los hombres pero a mí eso no me quita ni me hace más femenino ni me quita la femenina así que querer es poder y yo me levanto bien temprano en la mañana llevo a mis hijos a la escuela y luego entró acá los muchachos van llegando yo le doy las instrucciones de lo que quiero para este día que hay que hacer y nos repartimos las tareas aquí yo produzco en los días de heno hay que engrasar el mantenimiento de las máquinas es sumamente importante de lo contrario pues tú pierdes el equipo y las roturas en estos equipos agrícolas es bien costosa pero no se basta solo con el heno el heno se corta un día luego se deja secar ese pasto varios días y luego vamos con todos los equipos a empacar para llenarlo a vagones que entonces uno se los lleva a nuestros clientes de los aspectos bien importantes en una empresa agrícola amar lo que hacemos porque está trabajando al sol con estos calores bien bien fuertes con con tanto polvo y de verdad si tú no crees un ambiente de trabajo que te guste como todo en la vida si tú haces algo que no te gusta pues nunca nunca va a ser exitoso y por eso ellos sienten que su líder lo estimula yo le digo mientras miriam no esté inventando preocúpate mientras miriam tenga cosas que hacer tienes trabajo por mucho rato mire que tienes por aquí cuéntame que veo aquí una maquinaria bien complicada pues mira comenzamos con esta maquinita bueno vamos a hablar desde el principio como se se brega con el heno el heno hay una máquina especial que es esta que está aquí se corta luego se deja secar como por depende el tipo de heno que sea porque tiene nombre bajón pangola depende el tamaño la altura de él tú tienes que darle los dientes para que se deshidrate cuando el heno está deshidratado entonces tú lo empacas en esos dos o tres días o cuatro días que tú le des y vienes con esta máquina lo corta con esta lo empacamos se hace en cuadritos entonces como ya en puerto rico y me imagino que en el mundo también hay un gran problema de mano de obra pues ya no aparece gente que quiera llenar los vagones yo necesito cuatro hombres adicionales a mis empleados para yo poder llenar un vagón y no aparece y eso era una tortura y una tortura conseguí esta maquinita que es una maravilla que entonces recoge las vacas que va tirando mi empleado yo voy atrás con esta máquina y este trastor y hacemos 21 de ellas en un solo paquete después entonces llega otro empleado mío con un invento que yo le puse al digue la recogemos con una especie de finger y los metemos al vagón y ya no necesito manos adicionales que no sean la de mi empleo manía no mi empleado así que esto es lo máximo que tiene como me gusta siempre hacer cosas diferentes y trabajar con gusto mira el nombre que le puse la pacman literalmente yo tengo que abrir la máquina para acá y ella con este conveyor ves aquí ella va y se va comiendo 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 como así era el pan con una bolita exacto por las calles se lo va comiendo y hace ese paquetito y es una chulería porque es una bendición que uno puede defenderse no y no tener que estar preocupándose porque él no se me queda en el piso y vaya a caer una lluvia y me lo mojo y se daña entonces se pierde el trabajo pero mira tú estás comentando algo estaba comentando bien importante y es tu posición en relación a la cadena alimentaria alimentaria o alimenticia este básicamente tú eres la primera fase de eso este tú crees que a este tipo de agricultor se le reconoce ese esa labor de primera fase porque sin ti los demás no pueden coexistir es bien irónico porque en el departamento de de agricultura para los que somos agricultores bona fide de forraje a nosotros no nos dan ni un saco de abono para nuestras tierras es que sin ustedes la demás lo demás no puedes coexistir sí porque el alimento que yo produzco que es el heno pues que come la vaca que tú bebes leche comes queso carne y todo lo demás entonces pero es bien irónico esto hay que preguntárselo al departamento de agricultura porque no pone al día ese ese programa que ellos tienen no el lo que ella su su libro de reglas que de verdad que necesitan ampliarlo y modernizarlo pero anyway nosotros seguimos batallando nosotros tenemos que comprar el alimento el abono nosotros regar todo el tiempo para tener un heno de calidad y una finca que subsanar el terreno porque tú sabes que con años de tropiezos de esto 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 maquinaria pesan entonces van caminando por año y por año en la misma pieza que pasa endurece el terreno la raíz se va escondiendo la lluvia que cae no la aprovecha y deja de crecer entonces nosotros como agricultores que somos profesionales en nuestra en nuestra carrera tenemos que adquirir maquinaria que es para succionar uno le hace como unos rastrillos uno le pasa una vez al año por lo menos para que toda esa lluvia que caiga esa gotita de agua que le caiga llegue a las raíces de nuestra tierra a las raíces del heno que nosotros cultivamos que no es cualquier hierba y entonces crezca y podamos nosotros entonces tener el producto porque el heno se vende se vende bien porque es necesario toda persona que tiene un animal en confinamiento que no tiene espacio para tenerlo o sea que lo tiene en un establo necesitan el heno que yo produzco así que somos agricultores igual que cualquier otro y nuestras máquinas son muy caras porque nosotros tenemos a veces tan más maquinaria que cualquier otro agricultor que siembra otro tipo de cosechas que son bien importantes para la alimentación humana también quiero que vean a detalle todas las cosas que tiene la hacienda los sueños los sueños fue claro que sí bueno aquí esta es la zona que donde viene la gente recibe a el recibidor ven mira y allá gracias en nuestros clientes satisfechos sólo lo más bonito que uno le puede pasar aquí vendemos en aquí viene la gente a pedir los esquimalitos la pulpa de parcha y hasta ahora esos son los productos que nosotros tenemos disponibles en el futuro pues obviamente nosotros tenemos que trabajar para el presente y para el futuro pues vamos a tener los huevos este cuando hay miel no dura nada porque es miel cruda de un apicultor o sea que no hay nada añadido no azúcares ni nada por el estilo y la gente confía mucho en nuestra credibilidad y que le vendemos productos de calidad así que cuando estábamos en la entrevista me estaba comentando pues cómo es tu día y no es fácil y a qué hora tú culminas ese día anoche estaba la ciencia típico de la noche aquí todavía procesando esquimalitos así que todo depende a veces si tengo ayuda me tardó menos cuando estoy sola me tardó más y a veces aunque no esté sola hay mucho mucho tarea que hacer exacto cuando empacamos en uno no hay hora de salida hasta que no se recoja la última paca de ese de ese film no nos vamos y mis muchachos no me dejan arrollada tampoco cuando hay mucha producción porque le dieron duro a los esquimalitos pues entonces es rápido yo tengo fruta almacenada en los congeladores y empezamos a producir para que al otro día haya producción así que no es nada fácil de hecho ahora mismo compré una máquina está todavía en china estoy loca que salga para acá para que me ayude en ese procesamiento de empaque de los esquimalitos porque afortunadamente la gente los respalda y les fascina y pues tenemos que tener más producción son más ventas hay muchas deudas que pagar y estoy viendo ahí mira que tú tienes una producción súper seria porque estoy viendo aquí que tiene varios contenedores que están repletos de heno porque lo bueno se hace ahora mismo como hay tanta sequía pues yo corté la finca y ojalá yo que yo tuviera más vagones de esos para almacenar pero corte lo que me quedaba por temor a un fuego porque aquí el heno con un fuego que ocurra es peor que quemar un papel o sea el heno se quema muy fácil entonces yo prefiero tenerlo aquí y meterle agua rápido a las fincas para que vaya creciendo no el heno si llueve pues que el pasto lo aproveche la tierra lo aproveche y vuelva a crecer porque de nada sirve que esté allá cuando se está vendiendo ahora mismo hay una escasez en el país y yo soy de las pocas que le queda heno pero sólo me quedan esos trapacones así que imagínate es inmenso entonces me dices que acá está la producción de pancha hay este edificio lleva como cuatro años paralizado porque pues nada es fácil en la agricultura y cuando son épocas de sequía como como esto de antes de maría yo dije yo estoy viviendo solamente de leno yo tengo que hacer otra cosa y quería hacer una carnicería de carne del país lamentablemente pues no recibí ayuda de agricultura en ningún sitio y ahí se ha quedado ahora lo quiero hacer para una tienda en el futuro y eso está en los planes futuros de poder seguir hacia adelante y poder terminarlo porque el heno con las sequías nos da bien duro entonces por eso inventamos lo que es parcha brava la siembra de parcha y ahora pues vendemos otro tipo de productos para añadirle porque hay que seguir pagando que le digo desde que llegué aquí veo mucha organización y veo gente elaborando aquí no hay nadie arrastrando los pies como decimos este alber lleva conmigo 16 años este hombre una chulería en pote entonces yo le digo algo yo quiero esto no sé que lo visualiza lo piensa y lo ejecuta y lo mejora entonces ahora mismo me está poniendo unos bueno realmente una base para colocar unas placas solares sí porque ya tú sabes estos freezers que están allá adentro no se pueden quedar sin energía eléctrica en ningún momento entonces le voy a poner unas plaquitas solares para esos eventos difíciles que lo más no se acuerda de nosotros en un momento me estaban mostrando por ahí que tiene unos animalitos aquí también me gustaría verlo son las mascotas las mascotas antes yo las tenía sueltas por todas las fincas pero como tengo diferentes siembras ahora todo lo pisan y todo se lo comen entonces ahora yo tengo mi huerto personal de tengo batata guineo y bueno este otro tipo de siembra es que que si los dejo sueltos pues ellos acaban con no pero vamos a conocerlos mira y yo te pregunto mira si alguien este se quiere dar la vueltita por acá y visitarte este tú tienes las puertas abiertas para mostrarle el lugar y la gente me pregunta que si yo cobro la entrada y yo digo realmente no yo abro la finca de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde en ese trayecto vienen compran mis productos y yo les permito venir aquí desde afuera con la misma organización ven los animalitos ven todo lo que tengo acá en esta zona la siembra tienen que llegar hasta un punto porque obviamente no todo el mundo puede entrar a la siembra porque nosotros los humanos llevamos bacterias y demás entonces contaminan la siembra así que yo les yo les digo hasta donde ellos deben de caminar y no hay problema y lo pueden disfrutar y se sienten suma yo tengo unas mesitas que vienen y se consumen a veces esquimalito y cuando los prueban y saben que son ricos tantos de estos de estos de estos otros y que sabores tienes mira yo tengo 41 sabor de 41 si si yo sé estoy exagerado lo que pasa es que una fruta que caiga en mis manos yo le pongo sabor congelado entonces yo me inventé los de quenepa también probado en la que nunca lo había probado claro está hay muchos de ellos algunos de ellos que son de temporada por ende ahora mismo no tengo que quenepa porque es por temporada pero yo me inventé de pajuil de corazón todas esas frutas que son nativas de puerto rico y que no se consiguen mucho porque no es que sean exótica es que la gente no las conoce o no las patrocina entonces estos arbolitos como que no lo encuentran de jovo tengo de jovo tengo de caimito y sabe divino yo soy me lo personal a mí la papaya no me gusta pero en batida me gusta y en mi esquimalito porque uno los transforma y le da un sabor bien bueno así que porque privar sí porque privarse de una fruta que es natural versus un siro aquí no va a encontrar jamás si no de nada y hay mucha gente que siempre me dice yo soy diabética yo quiero probar todo esquimalito pues ahí tenemos tengo cuatro sabores para los diabéticos y para los perritos maní melón guineo el otro a manzana y aquí tenemos era aquí está pancha pancho mi amor estás comiendo papi ay qué bonito y de niño de mamá pesto sin la panchita que pasa unión maní me ha caído que va a trepar el saludo aquí a por tu rico pie saluda está comiendo este pero el loco con su que también tienes crianza de este tipo de animales si de cabros boas ella es no bien ella me la me la donaron no la pueden tener en la casita y me dijeron tú lo puede que yo pues ni modo hecho así acompaña pancho entonces este se pasó todo este hijo de pancho y de valentina este valentín este espadrote está disponible para la venta también porque muchos machos a la misma no se puede y estas valentinas los padres dobles el primer parto fue esos dos y ahora tiene dos más mira lo ha llevado una valentina tiene estos dos bebés y aquí se crían con amor por eso a ese tonito el único el único el único gallo que come esquimalitos ahora cuando él siente calor se va para allá y me separa en la escalera quieren esquimalitos ya sabes dónde buscarlo allá la más que trabaja en esta finca penélope y qué buena vida yo quisiera ver así lo que tiene una vida ya comió se va a cesión que que pasa gol y voy a echar agua ya mismo y no quiere estar así y aquí esto es parcha brava todavía de residuo de del trauma que recibió porque las dos cuerdas de parcha se cayeron completamente como están aquellas que están ahí abajo y yo levanté cuerda y media de ellas entonces ellas están en el periodo de descanso pero mira como lo que viene por y para abajo vela esto es un enorme sí pero mira 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 cómo está la parcha por y para abajo es mira esto mira eso viene ahora la próxima temporada de ella hay una que otra que se ve seco porque ellas van cambiando su miren qué linda mi gente miren sus bejujitos mira mientras haya una flor ves todo esto son flores cuando son debidamente polinizadas ves que está cundido de flores pues entonces salen marchitas de cada flor sale una parcha a veces yo vengo por las tardes y me pongo a polinizar las manualmente ahora ves está cerrada y ya abren ya mismo a la una a la una de la tarde ya abren y vienen entonces los mejor polinizadores para la parcha son los cigarrones los abejorros que la gente dice los negritos si el negrito es la hembra el marrón es macho yo nunca he visto un macho acá depende de eso pero entonces son la mayoría de estas parchas tú las utilizas exclusivamente para los esquimalitos o la mercada yo yo la vendo la parcha entre las frutas donde ya las recogieron ahorita porque ahora como están en descanso ya no saben no sacan muchas veces ya están creciendo cuando ya digan maduras te cuento otra historia pero entonces si la gente viene las compras enteras pero en su mayoría ya procesado allá en pulpa las bolsitas de pulpa mira mira este tamaño allá hay unas plantas más bonitas preciosas son enormes sabes de verdad que sí hacienda los sueños farm y su propietaria miriam ramírez una guerrera difícil de vencer su tenacidad disciplina y trabajo duro la han hecho prevalecer en todos los campos de batalla que se ha presentado mujer madre hija empresaria graduada con altos honores en todos los sombreros que se ha puesto en mi experiencia en su hacienda fue increíble su liderato organización e inteligencia van más allá por mucho de la norma su alto compromiso social la distinguen de los demás su desempeño y utilización de todos los recursos en sus manos la asegura administradora sin igual y su hacienda es un reflejo digno de todo lo que es trabajo sacrificio y amor por lo que se hace y continuemos viendo el recorrido por la hacienda los sueños para el gallo comiendo aquí mal y te vamos a verlo comiendo aquí mal y todo también la ley está evidente está ahí este el único que hay o viste está comiendo aquí mal y todo bien de aquí mal y está y no es que a ti me encantan todos a veces se le sube el frío y hace y yo se te subió el cerebro verdad como nos pasa a nosotros increíble yo creo que este es de corazón o de papil es muy bueno ya papi blotón mira como te mira si no se sube la escalera hasta acá arriba estamos aquí con el amigo pedro pedro le saludo por ahí a toda gente que ve de con eric o todo vamos a subir ahora porque miria nos va a mostrar el área donde ella después este que hace todo el proceso de la fruta pues los congela pues para la venta hola mira con que te recibo mira para allá de caimito de parcha brava son 12 pulgadas de puro sabor tropical vengan para que vean esto 41 42 sabores porque aquí se también de granada mira hay de fresa con mango fresa con limón fresa con guineo fresa con parcha parcha solo parcha con limón guineo coco limón limón con mango eso que tiene composición de limón son espectaculares y tenemos de todo entonces de todo entonces hay que miren con ese calor que está haciendo este verano mi gente miren qué chulería miren miren eso abre abre del otro allá para que abrete ahí pedrito ahora si tengo que mandar callar este plan no te preocupes miren para ay maria o sea mira los sueños fueron parcha brava miren y yo te pregunto si hay alguien que te lo pueden ordenar por teléfono y lo recogen sé que el producto está congelado no hay probabilidad de enviarlo mira muchas personas de eeuu que me siguen y se han enterado también un familiar que me recomiendan nuestro producto quieren que yo solo envíe lo que pasa es que son frutas y la fruta se puede descomponer entonces el correo se tarda dos y tres días entonces yo lo único que envío a eeuu es la fruta entera de parcha cuando ya ella está rehabilitada y en el mejor punto yo tengo y yo envío le envío por por cajitas de fedex se la envío pero nada refrigerado ni la pulpa de parcha ni los esquimalitos porque se pueden dañar se pueden derretir se rompen y es un verdadero desastre y peligro ahora no significa que no han llegado mi esquimalito y la pulpa a eeuu porque cuando la gente se va de viaje como va al mismo día se los lleva los vuelve a congelar cuando lleguen a su casa rápido y los disfrutan en el tiempo que les dure de hecho hubo una boda hace hace no tanto en texas y la novia quería que se sirviera en la fiesta jugo de parcha en marcha brava y la mamá le llevó como 30 libras en la maleta iba llena de pulpa de parcha entonces en la boda hubo jugo de parcha brava allá en texas así que de que se puede se puede pero que lo haga el familiar yo no tengo problema yo le vendo lo que sea pero enviarlo yo pues no me arriesgo mire mi gente y yo quiero verdad y usted sabe que siempre que yo les reseño lugares pues yo les reseño el lugar y yo se lo recomiendo y una de las cosas que yo siempre observo es que miren aquí está todo organizadito mire usted ve aquí todo limpiecito si no todo en esta lincena aquí tengo esta pulpa que me acaban de traer de guanábana que la vamos a procesar ahorita me quedan estos mango mira esto es níspero que también vamos a hacer lo esquimalito de níspero piña pacha y tratamos de el único regalo porque ayer salí tarde y la ve todo y lo dejé ahí pero hay que acomodarlo pero está limpiecito siempre trabajamos con nuestro guantecito delantal como a mí me gusta que me atiendan con lugares limpios y que se pueda uno disfrutar la comida sin saber que hay posibles cosas que yo cuando voy a un lugar que a veces reseño algún negocio una de las cosas que yo salvo es esa pero aquí puede venir miren confianza y los esquimalitos están mira para mí miren tiene aquí esquimalito con batallón no porque es que la gente me da duro así que yo tengo que prepararme para que después que hace fila o lo que sea no tengan esquimalito pues está muy triste así que mira que ayer hice los de coco hay de pitaya que ahí estos son los refills de los que ves allá mira y te pregunto la gente que te quiera visitar qué día es para ti más verdad que no te saques de tu rutina que puedan venir aquí compartir contigo y comprar sus esquimalito y ver esto porque de verdad que esto está precioso aquí yo le yo siempre a mí no me gusta perder el tiempo ni que la gente pierda su tiempo para mí eso es bien valioso entonces yo les recomiendo que siempre me sigan en mi página los sueños form en facebook ahí yo le escribo siempre el día que voy a abrir de lunes a viernes yo siempre abro de 8 a 3 de la tarde pero los días que estamos empacando en o yo no puedo recibir a nadie aquí porque los muchachos míos están trabajando conmigo ahí abajo en las fincas así que yo lo publico digo mira el lunes no voy a abrir porque estoy empacando en o le digo el porqué de lo contrario los fines de semana pues yo abro si abro sábado no abro domingo el próximo fin de semana si abro domingo no abro sábado y después el próximo cojo un día un fin de semana para mí y para mis hijos así que todo yo siempre lo publico este fin de semana abro o este sábado abro o este domingo abro y así la gente no pierde su tiempo sólo tienen que leer o escuchar mi audio de mi página y gente feliz tú sabes hablando se entiende la gente miran yo te quería preguntar yo quisiera que tú me dieras todas tus redes sociales y por cierto aunque hemos visto el teléfono me gustaría que tú lo mencionas para ponerlo en pantalla y mira el 787 59 495 65 en mi teléfono personal ahí siempre me va a encontrar me envía un mensaje de texto por whatsapp o por messenger a través de facebook que es los sueños farm esa es la página oficial agrícola si quieres saber sobre mi versión de comunicadora donde escrito tres libros puede buscarme en facebook en miriam ramire la escritora y yo tengo una emisora de radio online que se llama electrizante radio y me puedes conseguir cuando vuelva estoy de vacaciones de lunes a miércoles de 7 a 9 de la noche estoy en vivo ahora mismo estoy de vacaciones ahí en la emisora pero la emisora está 24 7 de buena música pop esa que ya no que ya que no debe morir nunca los éxitos que hicieron famoso a camilo sexto es nita necesario a ricky martín o sea hay de todo un poquito fíjate miriam acabas de mencionar algo que te quería preguntar este sé que estás destacado como escritora y tienes tres libros este someramente la por ahí si me pudieran mencionar cuáles son los temas y dónde las personas pues pudieran conseguir estos libros los puedes conseguir conmigo acá en la finca yo se los autografía sino en amazon.com qué rayos voy a hacer con mi vida la periodista y el piloto dos por uno porque son dos libros en uno la historia de mi vida como he sufrido como he llegado de las comunicaciones como los desengaños pero después de tanto dolor y sufrimiento como no rendirse no es lo mismo estar en una zona de confort o hacerse la víctima que tratar de seguir hacia adelante y vivir lo que nos pasó aceptarlo y aprender a vivir con eso que es lo que yo he hecho en toda mi vida si yo lo puedo hacer pues en uno de esos libros yo lo yo lo dije así para tratar de ayudar a mucha gente que lo lea no porque quiero que se enteren de mi vida sino para que vean que si se puede no y el último bebé se llama el último taíno es una historia real de cómo en puerto rico se descubrieron un parque indígena que estives todo lo que dice ese libro es 100% original pero de una forma cómica con unos personajes y la única mentirilla como es un cuento infantil tiene que haber historias pero cuando usted la vea va a decir caray pero si eso está en los libros de historia hasta cierto puede ser que es como un niño sobrevive casi 500 años así que muy interesante yo me encontrado adultos que lean ese ese el último taíno y me dicen yo no puedo dejar de leer tu libro este es muy bueno y me echa rey así que se los recomiendo fue libro de texto en escuelas de virginia y yo estoy muy orgullosa de los tres a veces no he tenido tiempo para darlo a conocer mucho más pero pero están ahí y los tres aportan muchísimo a la sociedad fíjate miriam este ya habrá te hemos hecho una pequeña entrevista porque yo sé que es pequeño y breve porque tú tienes muchas historias que contar y muchas situaciones de verdad que ha superado pero yo después de este vídeo porque yo siempre edito y hago un voiceover pero yo de frente a ti te tengo que decir que te admiro por tu coraje por tu valentía por tu disciplina tu tesón de seguir hacia adelante y haber desarrollado eso y lo más importante es que era una mujer autosuficiente y eso es bien importante porque ante todas las cosas que tú me han narrado verdad que te han sucedido este yo no lo he visto que tú lo hayas tomado de una forma tú lo has tomado como un aprendizaje y lo has tomado para ti para tu vida como fortaleza y de verdad que eres digna de admiración es un placer para mí y puerto rico a pie reseñar tu hacienda que en adicción eso es preciosa y nuevamente agradecido por dármelo por ti de venir aquí y poder compartir contigo y llevarle a toda esa gente boricua y los que no son boricua que nos siguen pues esta historia y este lugar que como ustedes saben yo siempre digo esta chulería del lugar así que mi gente por favor vamos a patrocinar aquí a miriam ya usted tiene todas sus redes sociales y es una vivencia de verdad que yo me siento bien orgulloso y la estoy adulando nuevamente porque es que no tengo que hacer porque de verdad que el amigo de gran medio así que vamos a patrocinar la vamos a llamar si usted quiere ver por acá los esquemaritos saben espectaculares este todo aquí es natural ella tiene un cuidado en todo y nada se me cuida un montón miren gracias nuevamente por aceptarme gracias a ti muchas bendiciones y te felicito por lo que está haciendo porque tú entras e investigas más allá de lo que es nuestras empresas el lugar en puerto rico y la gente que está afuera pueda apreciar lo bello que esta isla y los que están aquí pues visitarnos y aportes ese gradito de arena que nosotros necesitamos así que muchas bendiciones para ti también mucho éxito en tu vida en tu carrera